en mate painting es importante seleccionar las imágenes correctas por muchos motivos te recomiendo que inviertas el tiempo necesario en esta labor esto te ayudará a evitar cualquier tipo de problemas que puedan restarte tiempo el tiempo es muy valioso a la hora de hacer un mate painting como ya lo he mencionado esta actividad te llevará muchas horas para este curso que realicé el mate painting que ya has visto me tardé aproximadamente 60 horas así que imagínate la parte que suele llevarse más tiempo es la selección de imágenes hacer esto correctamente evitará que seamos destructivos con ellas a la hora de la edición y esto se traduce en un ahorro de tiempo muy considerable seleccionar imágenes con buena perspectiva tamaño color y la menor cantidad posible de errores nos ayudará a disminuir posibles contratiempos que suelen presentarse a la hora de realizar el trabajo y nos facilitará la realización de el mate painting hay que aclarar que será una tarea casi imposible lo aclaró encontrar imágenes 100% correctas pero si invertimos el tiempo justo y seleccionamos buenas fotografías haremos menos ajustes seremos menos destructivos con la imagen y será más fácil así que recuerda más es menos en los recursos de esta lección te dejaré una lista de sitios muy buenos para buscar imágenes muchos de ellos son gratuitos y puedes usar las imágenes sin problema alguno esto te va a ahorrar un poco de tiempo la imagen de la pantalla corresponde al background que usaremos para este curso como puedes ver tiene un tamaño generoso en la parte izquierda e inferior aparece el tamaño más que perfecto también tiene una coloración ideal y muy poco ruido así como un enfoque correcto y sin problema alguno por tal motivo fue que la seleccione recuerda fíjate también en el contexto del mate painting nuestro ejemplo está inspirado en un apocalipsis zombie como ya lo sabes lo que quiere decir que todo debe estar sucio destruido abandonado debe verse tétrico cosas parecidas cuando selecciones una imagen recuerda analizar los parámetros tiene el enfoque correcto tiene buen tamaño el ruido o las cuestiones similares a la imagen son parecidas a lo que deseas realizar la perspectiva de la imagen te genera o no te genera algún problema son preguntas que te recomiendo que te hagas antes de seleccionar una imagen para realizar un mate painting ahora bien te comento será imposible que todas las imágenes que selecciones pasen todos los criterios que requieres y es ahí en donde va a entrar la edición de photoshop para ayudarnos pero recuerda lo ideal es que la imagen sea lo más grande posible recuerda estos consejos deja todas tus dudas al respecto invierte el tiempo necesario y no olvides descargar el material complementario estoy seguro de que te será de mucha utilidad te veo en la siguiente lección